Municipalidad participó de la Caminata Nacional Trabajemos Juntos por la Seguridad Vial, campaña de sensibilización para evitar accidentes de tránsito. La Municipalidad Provincial de Abancay, como integrante del Consejo Regional de Seguridad Vial, participó de la Gran Caminata Trabajemos Juntos por la Seguridad Vial, una actividad de sensibilización para la prevención de accidentes de tránsito que concitó a gran número de estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la ciudad. La caminata se realizó con pancartas alusivas a la prevención de accidentes y respeto a las señales de tránsito, iniciándose el trayecto desde el Grifo San Andrés y recorriendo la Avenida Prado Alto, Prado Bajo, Avenida Núñez, Avenida Elías, Avenida Arenas, Girón Arequipa, Avenida Mariscal Gamarra, Girón Lima, concluyendo en la Plaza de Armas, donde se entregaron premios a todas las instituciones educativas. Esta caminata se realizó simultáneamente en todo el país y Abancay no pudo ser la excepción. Por ende, la participación fue masiva y la población fue testigo de esta jornada que pretende minimizar accidentes. Las instituciones que conforman el Consejo Regional de Seguridad Vial de Apurímac son la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, la Municipalidad Provincial de Abancay, la Policía de Tránsito, Ministerio Público, Dirección Regional de Salud y la Defensoría del Pueblo. Quiero hacer el agradecimiento a las instituciones que son parte del Consejo Regional de Seguridad Vial, acá a la Municipalidad Provincial de Abancay, a los funcionarios que están presentes, a la Fiscalía, a la Dirección Regional de Educación, a la Policía Nacional, a la Defensoría del Pueblo, a Inés, a la Municipalidad Provincial también que ha participado en esta caminata, a los centros educativos que también han participado de manera al Ministerio de Trabajo también. Muchas gracias por su participación, a las mujeres, a las escuelas de conductores también que han participado en esta caminata y a los centros educativos que buenamente también han hecho su participación en esta caminata que la hemos llamado que trabajemos juntos por la seguridad vial de los niños y la prima. Sabemos pues que la seguridad vial es tan importante y está de moda en estos años debido a que ocupa el tercer puesto en lo que es motandad y accidentes debido a lo que es accidentes de tránsito. Ososcuaio. Primero. Presidente. ¡Gracias! 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 Juanme de Palma para nuestros amigos ahora que puedan ayudarnos al profesor para que puedan llevar el premio correspondiente. Al capitán PNP, Miguel Angulo, representante de la Policía de Tránsito, para hacer la premiación correspondiente. Cumpra el riesgo a la premiación correspondiente y le puede expresar sus palabras.